Catalina es una joven creativa de Monda que participa en Recuperarte. Amante de la fotografía y de los animales, aquí nos presenta una foto de una pleitera como adelanto de la obra que va a preparar con su abuelo Isabel, una artista de la pleita a la que nos presenta orgullosa.